Chicos, vamos con la previa del partido de hoy entre el FC Barcelona y el Eibar ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la previa del partido de hoy de Liga Santander entre el FC Barcelona y el Eibar Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like Sin más dilación, vamos a analizar cuándo y dónde ver el partido de hoy por televisión El FC Barcelona y el Eibar se enfrentan este martes 29 a las 19 y 15 horas, hora peninsular española En el estadio del Camp Nou, el encuentro corresponde a la jornada 16 de la Liga Santander 2021 Y enfrenta al FC Barcelona contra el Eibar entrenado por José Luis Mendilíbar A continuación repasamos los horarios y dónde ver el partido de fútbol en televisión En España será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y La Liga Televisión Bar A través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la jornada 16 en directo a través de sus plataformas Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo En Estados Unidos, el partido de la Liga podrá verse en vivo a partir de las 13 y 15 1 a 15 pm Washington y las 10 y 15 am Los Ángeles a través de los canales BN Sports y Fanatis En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido podrá verse en vivo a través de los siguientes canales de televisión BN Sports, DirecTV Sports, Tigo Sports, SPN y Sky Sports Aquí podéis ver chicos, el país, el horario y el canal de televisión donde se retransmite el partido Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento Vamos a ver entonces chicos, cómo se presenta el partido de hoy para el FC Barcelona Y es que la última goleada endosada al Valladolid por 0-3 con cambio de sistema incluido Ha llenado de optimismo a un Barça que llega con bajas importantes Aunque con el convencimiento de amarrar el triunfo La Sociedad Deportiva Eibar encadena dos derrotas consecutivas Y no gana desde el 30 de noviembre sin haber visto aún la victoria en este último mes del año La historia además dice que al conjunto armero no se le da nada bien Las visitas al Camp Nou ni sus partidos ante el Barça en general Sus únicas seis visitas al Santuario Cule en la Liga Se han traducido en seis goleadas 3-0, 3-1, 4-2, 6-1, 3-0 y 5-0 Sea como sea el Barça no se fía de los de José Luis Mendilibar Y es por ello que Ronald Koeman ha advertido a sus jugadores durante la rueda de prensa Previo al partido El técnico holandés no quiere sustos y está previsto que alinee su mejor once posible A pesar de tener las bajas de Jordi Alba por acumulación de tarjetas Y de Leo Messi recuperándose del tobillo sin contar las ya habituales Y es que en la enfermería continúa Gerard Piqué que sigue recuperándose de la lesión de rodilla Y no estará listo hasta febrero mínimo Ansu Fati con el menisco roto y baja hasta marzo Y Sergi Roberto con una rotura muscular de la que posiblemente se recupere en cuestión de días La noticia positiva es la de Dembélé Que ya está recuperado de su última dolencia y entrará en la convocatoria frente al Eibar Así las cosas Koeman repetirá una alineación muy similar a la que le dio el triunfo en el estadio José Zorrilla Y podría ser la siguiente con Marc-André Ter Stegen en portería Tres centrales Mingueza, Lenglet y Araujo Serginio Dest por banda derecha Con Junior Firpo por banda izquierda Medios centros Pianici de Jong Medias puntas para Pedri y Griezmann que ocuparía el lugar de Leo Messi Y arriba Martin Bradwhite Las zusaciones necesarias 발calant Confía Busy Sus Sus safer rar